¿Qué tal amigas y amigos? Nos encontramos muy cerca del corazón de Cuernavaca en Ataraxia, un acogedor espacio que combina el entretenimiento, la gastronomía y la cultura. ¿Me acompañan a conocerlo? Ataraxia es un espacio multidisciplinario que busca fomentar a los artistas locales y haciendo también una colaboración con artistas nacionales e internacionales, promoviendo artes escénicas y visuales. Ataraxia significa que es un estado de imperturbabilidad y serenidad. Yo creo que lo que hace especial a Ataraxia es el escenario, porque está equipado, aunque es pequeño el espacio, tiene todos los requerimientos mínimos para poder albergar cualquier arte escénica o cualquier expresión artística que alguien quiera presentar. Y eso no se ve o no es muy común en Cuernavaca. Ataraxia nace el 17 de marzo del 2017. Nace entre artistas y es por eso también que buscamos que estuviera equipado, que fuera un lugar, una casa para los artistas, para que también no solo pudiéramos ver otras expresiones, sino que también sea una casa para crear un lugar en donde podamos expresarnos tanto desde el escenario como espectadores. El entretenimiento, pues, son todo lo que la creatividad del artista nos lleve al escenario. Tenemos desde música, danza, teatro, stand-up. Últimamente tuvimos un evento de hip-hop, que fue la primera vez que nos acompañaron hip-hoperos y estuvo muy interesante esa propuesta. También el espacio es un lugar multidisciplinario en el cual no solamente te puedes encontrar cuando vienes a consumir a Ataraxia un show, sino hay veces que se hacen sesiones de fotografía, hay ensayos, puedes ver a alguien haciendo yoga, puedes ver a personas estirándose, bailando. Es un espacio que es una sorpresa, es una... te genera una experiencia sensorial. Pues, en Ataraxia podemos apreciar teatro, música, danza. Ahora también estamos incursionando en las artes visuales, pero la idea es que pueda llegar cualquier artista escénico a hacer circo, poesía, lo que sea que se les ocurra que es arte, se puede presentar aquí en Ataraxia. Pues, Ataraxia tiene un equipo de audio, pensando en los músicos y en las obras de teatro. Tiene una parrilla que tiene para... o sea, está equipada para poder mover las luces, la luminaria, para también poder hacer telas, para hacer cosas aéreas también. Está equipado también con el escenario, o sea, todo lo que está en el escenario se puede mover pensando en que sea multidisciplinario. Ataraxia, centro cultural, tiene un servicio de cafetería. Va de la mano con las artes escénicas. Los productos que tenemos en la cafetería, pues son productos locales que compramos, por ejemplo, con compañeros que están emprendiendo negocios, con cuestión de galletas, panqués, apoyamos como los negocios locales, como nosotras. En Ataraxia podemos apreciar, aparte de cosas escénicas, que digamos que sería como el plus del espacio, también prestamos servicio de cafetería, tenemos alimentos y bebidas. Entonces creo que esa es una buena combinación, porque el espectador no solo viene y llena su alma y su corazón con los espectáculos, sino que también puede deleitarse con nuestros alimentos y bebidas. Ataraxia es un oasis como dentro de este caos de ciudad, del tráfico que se empieza a hacer. Aquí en la Avenida Morelos, donde estamos ubicados, hay mucho ruido, a veces hay manifestaciones, y cuando entran, pues es aislar de esta realidad de ruido y de caos. Y ese fue uno de los retos arquitectónicos al adaptar a este espacio. Pues invitamos a todas las personas que nos están viendo, ya sea de Morelos o de cualquier parte del mundo que nos vean, a que visiten Ataraxia. Si el día en que nos visitan o encuentran un espectáculo, pueden tomarse un delicioso café. Estamos en operación de lunes a jueves, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Viernes y sábados es de 9 también a 12. Y invitamos a que nos visiten, que conozcan Ataraxia, que se atrevan a vivir esta experiencia sensorial que tenemos para ustedes. Contamos con una variedad de libros en las mesas y pueden tener la experiencia de tomar uno y de leerlo mientras llega a sus bebidas o comida a su mesa. Si tienen la fortuna de visitarnos cuando tenemos un espectáculo o nuestros viernes de karaoke, se la van a pasar muy bien y van a tener una experiencia única en el escenario. Actualmente, Ataraxia se ubica en Avenida Morelos, número 245, y a partir del mes de octubre se cambia de sede y estará ubicada en Calle Galeana, esquina Conavasolo, en el centro de Cuernavaca. Estén pendientes de la programación que Ataraxia ofrece cada semana y vengan a disfrutar su saludable cocina internacional. Yo soy Heidi Aranda, hasta la próxima.